Miren cabrones Miren, 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 mirenlo Hagan algo, eh, travesar Máñenle, mirense No vienen aquí, hombre, a ser Vamos, vamos, ¿qué está el señor que está haciendo? Eh, se está haciendo muy nada más, caray Miren, 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 miren Miren, miren, miren Miren, 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 m ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Es muy el chico que agarra! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Que cuidado! ¡Mi carta! ¡¡xi** ¡M سcríbete al canal! ¡Necesitamos! Oh my god. Quit talking about that. Let's get a little more day. There is the picture. 80 degrees. Meh. I'm sorry. I'm sorry. I'm sorry. I'm sorry. I'm sorry. Same thing he said. Listen Carl. That was an awesome fishing fish. I'm sorry. Listen. Carl. Listen. No, that's wrong. Listen Carl. Listen. Listen. I'm gonna do so much with that. I'm gonna do so much with that.